¿Qué tal amigos? Aquí estamos. En esta ocasión estamos de tour por Ometepec de Arbero. Ometepec de Arbero 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 Sí, sí, también. Está para servirles aquí con el chilate. ¿Todos los días? Todos los días de mi trabajo. ¿De qué hora a qué hora? 10 a 3 de la tarde. De 10 a 3 de la tarde. Miren nada más, este es el chilate de leche. Ahorita lo vamos a probar. Está rico. Delicioso. Y estamos mero aquí en el centro, a un lado de lo que viene siendo la iglesia de la parroquia. Que ya mero vienen sus festejos. Ya, ya, ya. Yo soy la que rezo la novena a la una de la mañana. Ah, sí, a la una de la mañana. Eso ha sido antiguo. Ah, sí, ya de hace mucho tiempo. Desde que yo abrí mis ojos. Yo ando 85 años. 85 años y se ve muy bien. Y yo soy la que rezo la novena del señor Santiago Apóstol aquí en la parroquia. A la una de la mañana. Llevo 35 años haciendo esa novena. 35 años haciendo la novena del señor Santiago. Apóstol. A la una de la mañana. A la una de la mañana. Velo nueve noches. Porque no me duermo. Sí. Estoy velando, esperando la hora. Bien, doña Lucía. ¿Y cuánto le debo, doña Lucía? 20 pesos. 20 pesos. Qué bien. Pues me dio mucho gusto conocerla. Igualmente. La verdad que qué bueno que siguen manteniendo esta tradición del chilate. A mediodía. Bueno, qué suerte tuvimos aquí de venir a tomar el chilate mero en el centro de Ometepec. Con una señora muy linda. Que lleva ya muchos años aquí vendiendo el chilate mero aquí, miren. Para que se den una idea de dónde está. Ahí está la iglesia, la parroquia del señor Santiago Apóstol. Vamos a entrar aquí a la catedral para que miren cómo se ve de bonita la fachada. Con sus dos torres al centro y arriba se ve el señor Santiago Apóstol. Y por acá tenemos también una estatua del generalísimo Morelos, miren. José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia de México. Vamos a llevar una latita de icacos. Los icacos también es una fruta de temporada. Nada más las encuentras en mayo y en junio, verdad. Es una fruta tradicional de acá de la costa chica, miren. Sabe rico, sabe como si fuera algodón, verdad. Sandía, mango. Vende de todo, también sandía. Queso, pero ya termine. Nos levantamos a las 5 de la mañana y nos venimos a las 6. A las 6 llegan, una hora se echan entonces. Ajá, una hora. Está bien, para que así terminen más rápido. Miren, para que conozcan los icacos. ¿Esto de dónde los trae, jefa? De La Soledad. ¿La Soledad en municipio de Ometepec? Sí, en municipio de Ometepec. Bueno, pues muy amable. ¡Haztele, sí! Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a cruzar la calle para comprar la cebollita. Primo, cebollita cambray, rabanito, cilantro, criollo y quelite. Es lo que voy a llevarte. Ah, también tienes el pasote, hermano. Sí, aquí hay el pasote criollo. ¿Todo es criollo? Sí, es criollo. Miren, nunca puedes dejar de comprar estas cosas cuando vengas a la costa chica. El pasote criollo, los rabanitos criollos, la cebollita cambray. Y este que también es súper rico, es el cilantro. Es para barbacoa, para salsa. Ándale, para la barbacoa. Ahí sale riquísimo, una salsa verde, ¿no? Sí, sí es. Pues dame un manojito de cada cosa, ¿no? Para que así aprovechemos ahorita dominguito de plaza. Estamos mero en el centro. Sí, también, claro, ese quelite es sabrosísimo en el almuerzo. Más con un molito de cuche, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué más vendes? Pues tenemos chile mirasol. Ah, también vendes chile, ¿no? El chile largo que hay, el costeño. Es el chile costeño. Órale. Regresamos al mercado de Ometepec después de un año. Después de un año estamos aquí otra vez en Ometepec Guerrero. Venimos de nuevo a ver el mercado. Sigue pues al 100 este mercado con mucha fruta, muchas verduras, muchos chiles secos. Vamos a llevar la tradicional jamaica criolla de aquí de la costa chica, miren, nada más. También es que la china es criolla de aquí. Es la que pintan, la que da color y esa da sabor. Exactamente. Miren, tenemos dos tipos de jamaica. Pero es natural, ¿eh? Ah, ok. Dice aquí la doñita que son las dos naturales. Una es la que le da el sabor, sabor este rico y la otra es la que le da el color, miren. Ahí está. ¿Cuánto le debo, doña? 30 pesos. 30. Tengo semillas. Tengo chile criollo, panela, chocolate. Estamos en productos secos del campo de doña... Todo es de la región. De doña Licha. De la región. Tiene miel, tiene semillas de calabaza, tiene cacao, tiene frijol. Cosas secas también, pata de vaca, pericón. Lengua de vaca. Sí, sí hay lengua de vaca. Sí, ¿verdad? Sí. Ya ven, no crean que les estoy echando chisme. Aquí también venden lengua de vaca. ¿Y para qué sirve la lengua de vaca, doña? La lengua de vaca es para la presión, para la... Miren, esta es la lengua de vaca. Es lengua de vaca que sirve para la presión, dice la doñita. Tengo barba de viejo cuando hacen coraje. Ándele, aquí está la barba de viejo para cuando hacen coraje y lo ponen a hervir, ¿no? Sí. También el tabaco es para hacer, cuando hacen coraje. Cuando hacen coraje o para el aire o para que se le antoje fumar. O para las congojas, ¿no? Exactamente. Que luego hay muchas. Sí. No, pues tiene de todo un poco, ¿eh? Sí, sí. Tecitos ahí para adelgazar. Ahí está el clavo y la pimienta que no puede faltar. Sí. Todo lo va a encontrar barato. Todo barato aquí en Ometepec. Mire, aquí tiene. Sí, gracias. Muy amable, ¿eh? Sí, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos viendo qué otras cositas hay por acá. Ciroelas también. Aguacate. ¿A cómo da el aguacate, doña? Tres por 20. ¿Me da tres, por favor? Sí. Voy a llevar también aguacate porque el aguacate me encanta. Aparte que es muy saludable. Son grasas saludables que hay que consumir, ¿verdad? Entonces vamos a llevar tres aguacatitos de aquí de la región. Miren cómo hay aquí en el mercado campesino de muchas cosas. Hasta papaya, miren. La papayita se ve también buena, ¿eh? Aquí estamos en Ometepec en este momento. Vamos a ver qué más hay por aquí. Qué más tienen, qué más venden. Hay totopos, hay semilletas. ¡Ándele! Estos son los que quiero, los totopos. Ah, bueno, ahí están. Me voy a llevar dos. ¿Sí? El Mirco. No puedes venir a Ometepec sin llevar estos, que son los totopos. ¿De qué los hacen estos? Eso lo hacen de maíz, maíz nuevo. Maíz nuevo, ¿verdad? Ahorita que ya viene la temporada de lluvia. Sí, ándale. Así es. Vamos a llevar unos totopos. ¿A cómo da la bolsita? 10 pesos. Me voy a llevar dos bolsitas de totopos. Y hay este pinole, hay este cacahuate. Cacahuate de aquí de la región también, ¿verdad? Hay este café molido del Congo y del Criollo. Y hay chocolates. Este café del Congo, ¿cómo es? Este, mire. Ajá, a ver. Este es la semilla. Esta es la que se muele. Miren, este es un café especial, ¿verdad? Sí, es especial. En sí le dicen café del Congo. Del Congo. Y es una planta que aquí la siembran. Aquí la siembran, claro. Son más horquitas. Son más horquitas. Allá cuando está madura se ve blanca. Ajá. Y entonces allá cuando está madura se corta y ya se echa en una costalilla para que ahí vaya tumbando su semillito. ¿Y se prepara igual que un café o cómo? Sí, 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 pero ya molido, pues. ¿Se pone a tostar también? Sí, también se da. Ah, miren. Es un café especial. Se pone a tostar y ya después se muele y se obtiene esto, ¿verdad? Sí, es este. Es este. Este, este. Ah, miren. Prácticamente es igual que un café normal, digamos, ¿verdad? Sí, claro. Y en cuanto al sabor, al aroma, ¿cómo es? Es otro. Es diferente. Tiene otro aroma, sabe a chocolate. Ajá. Y ese no está, no agarra color bonito como el negro, como el creollo. Sí. El creollo agarra color negro y ese no, nada más es como cafecito. ¿Y este tiene alguna propiedad, alguna utilidad? Ah, sí, porque muchos lo usan para comer a los diabéticos, los que son nerviosos. Esto es. ¿Para la ansiedad, para los nervios? Sí, sí. Ah, excelente. Es muy bueno, ¿eh? Es curativo eso. ¿Y se puede preparar en cafetera? Sí. Igual se le pone una cucharada por taza, ¿no? Sí, este es café de olla, este tiene que hervir. Ah, ok. Que la estufa, sí. Debe de serse como un café de olla. Como un café de olla, sí, así es. ¡Miren! Esto... Ajá. Ahí es como el descafé, pues. Claro. Ese ya viene nada más para batirse y ese no. ¿Este no? Sí, este no. Ese tiene que hervir. Ah, qué bien. Para soltar su sabor. Y ya después hay que colarlo. Sí, claro. Bueno, amigos, vamos a llevar este café, se llama café de Congo, ¿verdad? Lo venden aquí en Ametepec, en el mercado campesino. Sí, campesino. Y bueno, vamos a probarlo porque este sí no lo he probado. He probado todos los cafés de por acá. Ajá, sí. Pero este no. Como ese es el de por sí, pues, de aquí. ¿Este lo traen de la sierra? Sí, sí. Ese viene de San Pedro. San Pedro a Musgos. Ah, ok. San Pedro a Musgos, que queda, pues, también por aquí cerca. De aquí cerca. Bueno, vamos a ir echándole de una vez los totopos, el café de Congo. ¿Estos triángulos cómo se llaman? Sí, son memelitas. ¿Memelitas? Sí, es preparado del mismo maíz. Ah, ok. Vamos a llevar también unas memelitas, miren. Y estos cacahuatitos que también son cacahuates de aquí de la región. Ahora sí, ¿cuánto le debo de eso? 60, 70, 80 pesos, 90 pesos. Muy bien. Entonces, vamos a llevar ya nuestra dotación aquí. Aquí está. Bueno, muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, este es el pan de tapo. Es tradicional de aquí de Ometepec. Es un pan blanco, ¿verdad? Sí. Es dulce. ¿Se puede tomar con café? Sí, es dulce. Es dulce. Ah, ok. Bueno, vamos a llevar el pan de tapo. Y también unas semillitas de calabaza, ¿verdad? Venden también el chocolate. El chocolate para hacer, pues, una bebida bien rica. Este ya viene endulzado, ¿verdad? Ya. Ok. Se le pone leche o se le pone agua. Exactamente. Con leche o con agua. Sabe riquísimo, ¿eh? Bueno, y aquí tienen el pan. Ya, miren. Este es el pan de yema, ¿verdad? Pan de yema. Bueno, yo llevo mis tamalitos para comérmelos ahorita. Llevo este pan de tapo que dice la doña. Y llevo unas semillitas. ¿Cuánto le debo? 70. Bueno, estos son los charales que acá venden en la Costa Chica, ¿verdad? Son unos pescaditos. Que los sacan de dónde? Con huevo. Con huevo. Este lo sacan del mar. Este no es del río, ¿verdad? No, es del mar. Es del mar. De Markelia. Sí. De Markelia. De aquí de... Y se hace una comida muy tradicional aquí, ¿verdad? Con huevo. Sí. Con huevo. ¿Y qué más le ponen? Tapadito con huevo. Asadito en el sartén. Asaditos también. Sal al gusto le voy a poner. ¿Cómo da la lata? A 25. Deme una lata entonces. Vamos a llevar una lata de charales. Que aparte pues tiene muchas proteínas estos pescaditos. Sí. Son muy saludables comerlos. Sí. Y luego con su limoncito, ¿verdad? Para que sepa más rico. Le ponen. Y hay mucho limón ahora, ¿verdad? Sí. Estuvo escaso algún tiempo y estaba caro, pero ahorita ya bajó. Qué bueno que ya produjeron mucho. Hay chile seco, amarillo, rojo, hay tamarindo pelado, hay miel. Ah, pues tiene de todo entonces. Hay panel ahí. Panelita. Tiene chocolate, ¿no? También. Tiene la miel. ¿Esa miel de dónde es originaria? Esta viene de acá, de Xochitlahuaca. ¿De Xochitlahuaca? Sí. Ah, no, pues va a ser pues original, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a llevar los charales y vamos a llevar también una bolsita de limones. Pues está bien que vendan todos sus productos, ¿verdad? Bueno, vamos a pagar 40 pesos aquí. Tengo también la pasta para mole. ¿Este mole, cómo le dicen? Mole costeño. Ajá, de aquí. ¿Qué le ponen? ¿Qué chile? De todos los chiles. Chile, chile costeño, chile puya, chile guajillo, chile ancho, chile de ese. ¡Wow! ¿Cinco tipos de chile aquí? No. No, pues a veces salió un mole riquísimo, ¿no? Sí. Pero necesito el guajolote, ¿ese dónde lo compro? Pues, a veces viene y a veces... A veces no hay mercado de animales aquí, de donde vendan chile guajolotes, nada de eso. Más de mu contacto. ¡Ahora es suerte! ¡Ya,ams! Gracias por ver el video.